Todo comenzó el lunes cuando llegó un Twitter a la cuenta de Arroba Jorge Garralda. Tirar el agua es pecadazo. En la colonia petrolera, la delegación Azcapotzalco. Después les presenté la monumental fuga el pasado miércoles. ¿Samián? Aquí estoy, señor. Aquí está el jefe de gobierno. ¿Cómo no, señor? Con mucho gusto. La respuesta es que les han dado a la gente Azcapotzalco. A mí me da un poco de pena que como no ganaron las elecciones, no lo van a reparar ya para que le toque a la próxima administración. Y esto es lo que sucedió ayer jueves. Ayer después del programa vinieron a arreglarla, pero ya hoy a las 8 de la mañana, sin falta, estaban aquí y no han dejado de trabajar. Es que sí fue mucho el trabajo que hicieron. Se realizó una excavación, se controló la fuga, se carreteó, lo llamamos carretear, colocar otro tramo de tubo para que ya quede eliminada la fuga. Eso es lo más importante, que la verdad ya no se está desperdiciando porque sí era mucho lo que se estaba tirando de agua. Pues nos alegra mucho que este problema ya esté resuelto. Pues agradecerle más que nada al señor Jorge Carralda, a ti por haber estado aquí, por habernos apoyado, porque pues si no hubiera sido por ustedes, la verdad todavía seguiríamos en agua. Pues cómo va, jefe, yo supervisando la obra desde ahí abajo. La verdad ya quedó muy bien, nada más falta unas apretaditas y esto va a quedar muy bien. Aquí andaba mi Twitter, ya lo vieron todo mojado. Pues quítese Twitter y voy a seguir reportando desde cualquier punto la República Mexicana para quien corresponda, el urbanito. Ahora quién me seca.